¿Dónde naciste tú? ¿Dónde te dio la gana de cantar? ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo nací en Valle de Upar, nací en Valle de Upar, donde nos levantábamos, desayunábamos, almorzábamos y comemos con vallenato. Yo comencé tocando flauta, me gané varios festivales, como, o sea, no era el acordeón, sino la flauta, era caja, guacharaca y flauta, y yo tocaba, ya se me olvidó, tocaba la flauta y me gané varios festivales de flauta y vaina, y ahí comencé a tocar caja, yo era percusionista, tocaba caja, guacharaca y conga, pero a mí, pues, lógicamente eso necesita mucho, mucho ensayo, yo comencé con un balde con el que mi mamá trapeaba, y comencé, y mi mamá, pues, al verme tocar la caja con el balde, me regaló de 15 años, recuerdo yo, me regaló una caja, y ahí fue donde yo comencé a comprar la guacharaquita. Yo le voy a regalar una caja también, sí, mira, pero es una caja con su vaso. ¡Aquí está la caja! Se me olvida, se me olvida, se me olvida que sí aquí tenemos que tener los protocolos. La hora del alcohol. Gracias. La hora del alcohol. Oye, a mí que sí me encanta un pocillo. Agua tres veces desinfectada, mi hermano. Oye, ¿tres veces? Tres veces. Filtrada también para que sea serio. Bueno, Luífer, entonces, la caja, la caja era lo tuyo en ese momento. La percusión caja, guacharaca, recuerdo, pues, que yo, cuando tocaba la caja, en Valle de Uparo, yo decía, ven acá, pero yo también canto, para que me dejen cantando. Usted es cajero, usted lo trajeron aquí como cajero, usted se queda tocando caja. Y fue donde yo dije, yo de pronto en el Valle no puedo tener la oportunidad así de, porque ya había, ya estaba la rosca. Ya estaba la rosca. Y usted venga acá, ¿no le tocó algún famoso, se acuerda, tocando la caja, no le tocó algún grupo famoso? No recuerdo, yo le toqué en un colegio que ya no existe en Valle de Uparo, cuando eran los niños del Valle de Uparo, y ahí tocaba la caja yo, pero en el colegio, porque los niños del Valle de Uparo también tenían su grupo ya, pero no recuerdo haberle tocado. Lo que sí, fue que me fui a vivir a Bucaramanga, y allá ya yo llegué como cantante, yo soy cantante y toco caja. Entonces me metieron en unos grupos para randear, en barrios que nos contrataban, me ganaba yo 10 mil pesos toda la noche tocando, hace más de 20 años. Entonces yo llevé acá, yo toco caja y canto, y me están dando 10 barras. ¿Están dando garrote? Me están dando garrote, súbeme un poquito, y me subieron a 15 barras, entonces yo era el que más ganaba, a 15 barrita, 20 barrita. Vamos a culturizarnos un poco en el lenguaje vallenato de los músicos, garrote, dícese de... De... garrote, dícese de que no le pagan, no le pagan completo, o a veces no le pagan al músico al momento de ir a tocar. Es como si yo soy el manager del grupo, y me siento acá con el señor, por ejemplo, nos va a contratar Gustavo Petro. Yo voy a usted... Espérate ahí, espérate ahí. Yo estoy aquí, está Gustavo Petro y me dice, Juanda, yo necesito contratar a Luífer Cuello. Yo vengo a casa, a ver, espérate un momentico aquí. Luífer, ¿cuánto cobras tú? No, tú cobramos 20 barritas allí suaves, a todo costo. 20 millones. Bueno, yo estuve hablando con Luífer por tratarse de ti, Gustavo. Sí, cuéntame cuánto... Yo por tratarse de ti, Dios, Gustavo, nosotros te vamos a dejar esa moñita en 30 barritas. Ya hay 10 billones de garrotes, ¿no? No, ya tú estás garroteándolo él. Ya yo lo estoy garroteando él. Después llega y uno cae y uno... No, no, para ahora, para ahora, para ahora. Esto es un garrote... Esto es un garrote... Doble, doble, sí. Doble, espérate ahí. A la pelea sí. Yo regreso. Luífer, estuve hablando con el senador. Tú sabes cómo está la vaina y la Colombia humana y la cosa, entonces... Ahí. Tú sabes que él se ahogó y la vaina, entonces la vaina está maluca. Él me dice que tiene 15 barritas. 15 barritas. ¿Vas para esa? ¿Qué le digo al man? No, no, madre, dale, eso va. Va, va, listo. Estuve hablando con el man, me dice que hasta 24, mi hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Oye, esto es jodido, esto es jodido. Manten de garrotes. Sí, son famosos. Manten de garrote. Yo le hago una pregunta comprometedora. ¿Conoce usted algún colega garroteador? No, Juan, yo conozco a muchos colegas, pero no sé si son garroteros. ¿Me entienden? Sí. Juan Madrún. Aquí está Juan Madrún que me dice que yo sí sé. Juan Madrún que fue timbalero de Martín, que fue ahora timbalero de Celedón. Él me dice, Juan Madrún, ponte de pie y acúsalo, acúsalo. No, él sabe quién es un garroteador. No, no, él sabe. Yo creo, Juan, que por sigilo profesional... Por prudencia. Y por prudencia, Luis Fer dice, no sé, Ernesto, no sé. No, yo... Uno escucha. De ahí a yo que... A mí sí me... Yo cuando fui corista en Bayupar me dieron garrote cuando era... Pero dimos un nombre. No, yo iba a tocar... No, es que yo no tenía... Porque en ese momento no habían... No habían cantantes así... No, que vamos a tocar con los que cantábamos, éramos nosotros. Me acuerdo yo que había varios grupos, uno que se llamaba Nativos, otro Vallenato Joven y así hacíamos. Pero nunca, nunca... Cuando fui corista, fui corista pues de grupos armados ahí en el momentico. Bueno, llegaste a Bucaramanga y dijiste, hey, loco, yo me estoy ganando 10 barras, así no es. Me subieron 5 barritas. Yo soy cantante. ¿Cuánto te subieron? A 5 barras, a 15 barras y a 20. Cuando era más, más tiempito me daban los 20 barritas. Con eso yo le ayudaba a mi hermano para los buses y le decía a mi mamá que no me mandara. Porque pues la situación estaba bastante apretada en ese momento. Y yo dije, yo voy a trabajar de músico, de cantante allá en Bucaramanga y con eso me bandeo. Y ahí fui saliendo adelante. Después llegué a Bayupar a unas vacaciones, a unas vacaciones para volver después. No volví más nunca. Hora de grabarme mi canción, ¿cuándo fue esa vaina? Eso fue hace rato. Eso fue hace 20 años, más o menos. Cuando yo llamé, recuerdo yo que comencé a llamar a textear a acordeoneros y yo me encontré con Manuel Julián. Y le dije, mami, mira, yo le escribí, mami, mira, yo quiero grabar una canción. Entonces me dijo, listo, vamos a grabar. En esa época era WhatsApp, Messi. Eso era puro mensaje de texto. Ok. Y las panelonas. Puro las berritas. Y yo llegué a Bayupar y grabamos una canción de Calé que se llama Sin Tener Defensas. Calé me hizo las voces en esa canción. Ok. Salió y fue un éxito local. Con eso comenzamos a tocar moña, a matar a moña ya en fiesticas privadas, que daban los 300, que los 200, que los 200. Y volvemos a culturízate con Luífer. ¿Cómo es esa vaina de una moña? ¿Qué es una moña? Matar la moña en el vallenato es ir a tocar, vamos a matar a esta moña, o sea, vamos a presentarnos acá a tocar. ¿Entiendes? Ok. Y salió una moña. Entonces uno va a matar a la moña. Ok. ¿Te acuerdas cómo dice esa canción? Muy bien. Dice... Me enloqueces con un te quiero, con solo hablarme y se me eriza todo el cuerpo, cuando te veo mi alma se la lleva el viento y quedo sin tener defensas a tu tierno coquetear. Dice... De esta canción. Y me enloqueces con un te quiero, con solo hablarme y se me eriza todo el cuerpo, cuando te veo mi alma se la lleva el viento y quedo sin tener defensas a tu tierno coquetear. Y me enloqueces con un te quiero, con solo hablarme y se me eriza todo el cuerpo, cuando te llevo mi alma se la lleva el viento y quedo sin tener defensas a tu cuerpo. Y me enloqueces con un te quiero, con solo hablarme y se me eriza todo el cuerpo. creyó mi papá musical, que fue Luis Fer David, y nos sentamos y quisimos grabar canciones frescas, que en ese momento yo diría que era el reggaetón del vallenato, porque fue donde entró, ese vallenato fue el que permitió que la música vallenata entrara a las discotecas también, ese vallenatílico pangado, con letras fáciles, la idea era mostrarle al público un proyecto con letras fáciles, y ahí fue donde gracias a Calé como compositor, porque Calé salió como cantante dos años después de nosotros haber grabado el primer CD, Leo Gómez, estos grandes compositores que hoy ya lastimosamente no los tenemos, ellos nos ayudaron mucho con canciones, por ejemplo, como esta. Y eres mezcla de amor y ternura, y de eso a nadie le queda duda, porque tienes el encanto que a cualquier hombre enamora. Y la grabo enseguida, dije yo, esta vaina está bacana, diferente, me acuerdo yo que Leo Gómez me la dio en la fuente, él tenía un avance, como gris, él se bajó de la avancita y me entregó la canción, esta es tu canción, manito. Opa, y eso era un éxito, venía desde el momento en que la pensaron, era un éxito. Leo me dijo, esto es un éxito, en el nombre de Dios, manito, esta canción va a funcionar, igual que Calé. Calé me quitó una canción, recuerdo yo, y peleamos, eso es pelea de amigos, pues. A mí no me hables, tú me quitaste esa canción, y yo te iba a grabar a esa, así que yo no te voy a grabar, yo no te voy a grabar. Si no te doy una canción mejor, no me hables más nunca. ¿Y cuál le dio? Me dio esta. Que yo no pueda llevarte una pierna, no aguanta, no aguanta, cuando llego a tu casa se molestan, y eso tampoco aguanta. No papi, venga mi amor, dame un beso, un abrazo. Hagamos un mosaiquito de ese primer CD. Y es que yo pierdo la cabeza, cuando estoy con ella, y no me importa lo que pasa, solo pienso en ella. Y desde ese chile mezclar amor y te enamoras, y de eso nadie me queda sin duda. Porque tienes el encanto que a cualquier hombre enamora, y que yo no pueda llevarte una pierna, no aguanta, no aguanta, no aguanta. Y hay muchas más que... Luifer, ¿tú te acuerdas? Bueno, eso era en el vallenato, tú eras el vallenato de moda en ese momento. ¿Te acuerdas qué otros géneros te competían en esa época? Bueno, la música, el reggaetón siempre ha existido, siempre ha sido una música competitiva. Pero en ese momento estaba el tecno merengue. Dime, dime si tú no me quieres para... Estaba pasando... ¿Cómo es? 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 A ver. Luifer, cuello, cantando el tecno merengue. Ay, dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena. Mejor me busco traer para que no me hagas suprima. Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena. Mejor me busco traer para que no me hagas suprima. La tienes que pagar, la tienes que pagar, la tienes que pagar, la tienes que pagar. Ay, mi vida, yo te lo juro que me la vas a pagar. Esa canción la terminamos grabando, la terminamos grabando. Ah, bueno, pero vio que la competencia... Oye, pero yo no he podido hacer las... Otra vez. Yo no he podido hacer tranquilo mi trabajo aquí porque... Ah, no hablas. Ah, pero bueno, bueno, él tiene toda la razón. Claro, claro, así es. Hay que tener los protocolos de seguridad. Óyeme, y entonces competías con el tecno merengue, competías con el reggaetón, pero nosotros con el Vallenato teníamos para responder también. Y dentro de la música Vallenato había una competencia que era la música romántica, y sigue estando, que es la del interior del país, y acá la música es sabrosona, que no sé qué. Entonces cuando llega la nueva ola, la nueva ola entró a lugares donde la música era romántica. Por ejemplo, Bucaramanga era romántico a morir. Ok. En persona, en Fabián Corrales, que ayer es mejor dicho. Regálame un Vallenato eso romántico, eso de lo que hablas tú. Que yo escuchaba ya. Que tú escuchabas allá en Bucaramanga. Aquí en la costa la llaman música, pasó el priso. Y la verdad es que eres la consentida. Ah, bueno, eso es Fabián. Es que yo en Bucaramanga, Fabián, lo quieren mucho a Fabián Corrales, maestro Fabián Corrales. Le mando un fuerte abrazo, lo quieren mucho en Bucaramanga. Y a nosotros también, porque Bucaramanga fue una de las ciudades que nos catapultó a muchas partes de Colombia. Claro que sí. Luífer, ¿y qué decían? ¿Qué decían cuando ustedes estaban con esto de la nueva ola? ¿Qué decían los jugulares? ¿Qué decían los jugulares? Uy, a mí sí me dio furia. A mí sí me dieron duro, hermanito. ¿Qué decían, por ejemplo, Doñate? Doñate, que este peladito de todo eso quede. Cuando lanzamos. De pip-pumpam, eso quede. Sí, oye, parece que fue a levantar tropa las mujeres, oye. Pip-pum-dam-pindam. Pero eso, el maestro un abrazo. El maestro un abrazo para el maestro Roñate, que yo lo quiero mucho, porque él después me abrazó y me dijo, oye, usted, de los buenos cantantes, tal. Y me abrazó y me apoyó, siempre me ha apoyado. Pero es normal que cuando llega algo nuevo al mundo, siempre hay críticos. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos Vallenato Reggae, dijeron que nosotros llegamos a destruir el vallenato, que eso no era vallenato. Hoy en día han pasado 18 años de esa canción y la reconocen ya como un clásico de la nueva ola y como un vallenato. Cuando se salió... Y ya me cansé de quererte tanto No juegues más conmigo Y si no me quieres mejor me abro Yo busco otro camino Cuando de ahí del coro pasa reggae Me dejaron el vallenato Unos grandes amigos, colegas, que es el Grupo Cabra Cuando lleguen los millones Me sobrarán a mí Me harán invitaciones Tendrán muchos amores Pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones Me sobrarán a mí Es que la canción es muy bonita Yo se lo dije a ellos Es la mejor canción que ellos han grabado Ha sido esa A mí lo que me preocupa, Luis Fer Es que estoy viendo a Juanda Muy susceptible Es decir, tú Yo no sé por qué Juanda, ¿qué te pasa? Esa es otra callera, otra ¡Hombre! ¿Cómo va a ser posible? Mira, a propósito de la fiesta Yo voy a una corraleja Y el toro a mí Yo voy a una corraleja Y a mí el toro no me callea Me muerde, me dice el toro Tú sí has mamado, gallo Mejor te muerde Luis Fer Momentos en tu carrera Que tú has dicho ¿Qué tristeza? Uy Varios En varios O sea, fueron varios momentos Uno en Riuache Cuando yo estaba en un concierto Y yo sí vi la tarima Bastante Bastante delgadita Entonces yo comencé a brincar Arriba, arriba Arriba, mi gente Y dice Arriba Y me revienta toda la tarima Y rrrr Caigo ya casi me parto el pie Y me sacaron en camisa Y se acabó el baile Fue un momento bastante Penoso y triste Porque yo quería seguir cantando Pero con el dolor de la pierna Y que la tarima es guabirná Completita Es mi gajaya No hay nada Se acabó el concierto Fue un momento bastante En Riuache fue eso En Riuache Momento en que tú hayas dicho ¿Qué alegría? Un momento muy feliz de mi vida Fue cuando por primera vez Me presentó al parque De la leyenda Vallenata Y yo estaba temblando Literal temblando Cuando yo entro Y comienzo Sí, claro que estoy llorando O es que acaso Espera Comienza la gente a cantar Y se me salieron unas lágrimas Me puso a llorar en ese momento 40 mil personas cantando esa canción ¿Qué dice, cómo? Dice así Sí Claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como de pedida Y aplaudir que te va Destrozando mi vida O que al irte me vaya Corriendo a la iglesia Pedirle a Dios Que te bendiga Ay, no Y no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver A buscarme Y te advierto Que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Que me negarás Por un beso en mis labios Tú te rogarás Que la toque en mi mano A propósito de comida Por ahí te he visto Por ahí te he visto Ahora eres cocinero Ahora te veo haciendo Carne molida Te veo haciendo huevos revueltos Te veo haciendo arepa Carimañola ¿Cómo es la cosa ahora? Una cuenta que creamos En este momento O sea, el nombre de la cuenta Nació en Turquía Yo fui con mi esposa A Turquía A Estambul Y un turco Me estaba vendiendo especies Mira que la pimienta Que no sé qué ¿Cómo hablaba de Turco? ¡Gin, gin, gin! Habla raro ¡Gin, gin, 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 gin Entonces el mamá Me estaba vendiendo la vaina Y yo le dije ¡Uf, qué delicia! Dije yo Y me vine a Colombia Y vi el video Y le dije a mi esposa ¡Uf, qué delicia! Oye, chache abre el nombre Y creer En la cuenta de Instagram Que se llama ¡Uf, qué delicia! Y ahí comencé a cocinar Entonces un día Comencé a montar comida Y a la gente le gustó Pero usted lo hace como con música Yo primero comencé con música Y después comencé relatando Por ejemplo Bueno, voy a hacer una arepa de huevo Lo que hago yo es Masajear la arepa Hasta que Le hago una disposición a la arepa Después le meto dos garnatas de queso ¿Sí me entienden? Y así Yo relato la Yo relato la receta La relato Bien, bacano ¿Me entienden? Hasta a ver, soleas a la comida Tengo un ñón riguizado O sea, un riñón guisado Ajá Y la gente se le gusta En TikTok ya En TikTok ya somos 50 mil seguidores Y en Instagram ya somos 17 toletes Ajá Bueno, pero yo le quería preguntar algo A Luis Férez, Juanda Ajá Que es lo más rico Que le ha quedado en la cocina A Luis Fercuello Ajá Y quedó Pueblo Bello Cesar Esto lo está haciendo aquí Totalmente en vivo No estaba planeado Lo estamos poniendo a improvisar Una canción Que él le dedique A su página de comida Uh, qué delicia Tengo ganas de empujar De un arroz de fidel Con quesito rayado Con quesito rayado Dos huevos Y treinta tajas amaduras Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Luífer, mi hermano Gracias por estar con nosotros aquí Gracias por sacarnos Un ratico Entre tu agenda virtual Muy ocupada Porque cocina Hace conciertos Estás grabando Está en el estudio Gracias por estar con nosotros Aquí en el Caribe Show Brother Gracias a ustedes Por la oportunidad Que Dios me los bendiga Y bueno, para mí De verdad que es un placer Estar aquí Gracias Sí señor Fuerte aplauso Para Luífer Cuello Gracias Luífer Gracias ¡Epa!